Vale, la otra novedad es esta, que es el Playfoam, no sé pronunciarlo, sería Playfoam Putty o algo así, es porque hace como pequeños sonidos, cri, 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 al, no sé si se escucha bien, al moverlo, ahí, se ha escuchado un poquito, vale, entonces esta masa es como una combinación de textura, parecida a la plastilina, parecido al slime, parecido al Playfoam, que es esta masa de aquí, no se engancha nada en las manos, no ensucia absolutamente nada, las manos, ni ensucia nada la ropa, es una masa más dura que la plastilina, ¿por qué? Pues porque para trabajar la fuerza de las manos y la fuerza de los dedos, para la motricidad fina para luego, la escritura es súper importante, entonces buscábamos una masa que fuera moldeable, pero fuera un poquito más dura que la plastilina, por eso hemos traído esta, los cuatro colores son súper brillantes, tiene este tipo de rugosidato de bolitas dentro y además hace como pequeños crex, vale, entonces la combinación de todo me parecía, lo que os decía, la combinación de todo esto, de que sea más dura que la plastilina, que tenga esta parte sensorial, de más bolitas, de que haga pequeños crujidos, me gusta mucho, además los colores son súper vibrantes, vale, entonces la posibilidad de que se pierda y no existe, es decir, que no va dejando restos, es muy guay porque te puede durar mucho, mucho tiempo, es esta de aquí, me gusta, me gusta mucho, ya tenemos más alternativas, luego la guardamos en estos envases, la podemos llevar dentro de casa, fuera de casa, es que hace pequeños crujidos, a ver si se escucha, es que con el ruido del almacén no se escucha mucho, bueno, aquí os la dejo, lista para guardar, lista para utilizar.